Jueves de anuncios, anuncios económicos del Gobierno Nacional, anunciados hoy por el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que destacó estos anuncios económicos, cuyo objetivo concreto es promover un conjunto de medidas que ratifiquen la estabilidad de la macroeconomía y fundamentalmente apuntalar el desarrollo de sectores clave. Ya junto a Nazarena Lomagno lo hemos venido anunciando desde que arrancamos esta edición central del noticiero de televisión pública, pero no son los únicos anuncios del día, Nasa, también hay anuncios del Banco Central. Claro, hay anuncios del Banco Central. A ver, son un montón de medidas las que sacó el Banco Central, son muy técnicas también, así que vamos a explicar las importantes, las que más le podrían afectar a la gente y sobre todo entender por qué el Banco Central saca esta batería de medidas. En línea general lo que está buscando la entidad es primero que uno invierta y ahorre en pesos, eso es lo fundamental. Lo segundo es que haciendo eso justamente le gane a la inflación y no se quede detrás. Lo tercero es que también puedan controlar lo que tiene que ver con el encarecimiento de los créditos, es decir, que tomar un crédito por una empresa, por ejemplo, no sea muy caro y por tanto no decida tomarlo y no decida invertir. Y por otro lado lo que tiene que ver con el poder de fuego, es decir, el poder de fuego que tiene el Banco Central para contener el precio del dólar. Básicamente son esas cuatro cosas las que está buscando la entidad. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿no? Bueno, varias medidas, como te decía recién, batería de medidas, te explico cuatro que son, si querés, las principales. Lo primero es aumento de la tasa de interés. ¿Cómo? Bueno, de manera indirecta en realidad. Lo que va a aumentar el Banco Central es lo que se llama la tasa de pases, del 19% al 24%. Los pases es una operación que se hace entre el Banco Central y los distintos bancos. Es una operación de compra y venta que es una cuestión de ellos, no la hace el usuario. Es una cuestión de ellos. Bueno, esos pases, esas operaciones de comprar y vender bonos entre sí, bonos y títulos y demás, se hace con una tasa. Bueno, esa tasa se llama tasa de pases. Si esa tasa aumenta, la idea es que sea de referencia para aumentar las tasas de interés que a uno le ofrecen en el banco. Si no, como guía de referencia, aumenta la tasa de pases. Bueno, la idea es que eso determine en que... Que se vea plasmado el interés que vos recibís por tener una cuenta en el banco. Exactamente. Bueno, entonces ahí tenés la principal. Lo segundo tiene que ver con el acceso al mercado de cambios que tengan las empresas. Si las empresas invierten en Argentina, al cabo de un año tienen mayores facilidades a la hora de acceder al mercado de cambios. O sea, mayor inversión para las empresas extranjeras. Por otro lado, lo que tiene que ver con los yuanes. ¿Qué va a pasar? Bueno, como China, ya sabemos, es el segundo socio comercial de Argentina a partir de agosto. Por tanto, las operaciones que se hagan son muy importantes. Las operaciones que se van a llevar adelante se van a poder hacer en yuanes. Es decir, por ejemplo, Argentina va a poder pagar en yuanes las importaciones. Uno, persona normal, mortal, ¿va a poder ahorrar en yuanes? No. ¿Va a poder abrir una cuenta para ahorrar en yuanes? No. Es simplemente para operaciones. No es que se puede comprar la divisa. No. Está pensado fundamentalmente para hacer una transacción entre grandes empresas, si se quiere. Claro, exactamente. O sea, con el resto de la población no tiene nada que ver. Después, ¿qué pasa? Y esto lo explicaba Lucía y es lo último que te dio con el tema de la compra de dólares, por ejemplo, para diputados y demás. Bueno, funcionarios, subsecretarios, diputados, senadores y directores de los bancos no van a poder comprar dólares, al menos de momento, así como tampoco lo van a poder hacer quienes hayan percibido el ATP. Bueno, lo mismo para los funcionarios y para los distintos puestos jerárquicos dentro del Estado. Que tengan que ver con la función pública o con, en este caso, el banco y demás. Exacto. Gracias, Nasa. Seguimos con más información. Gracias, Nasa.